bueno señores amantes del ciclismo bienvenidos a este el resumen número 3 de la vuelta a colombia femenina quien el día de hoy nos han dado un tremendo espectáculo agradecer a los medios de comunicación que están haciendo parte de la misma en donde el radio y la televisión en vivo hacen del evento muy 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 grande e importante pero señores a lo que vinimos vamos vámonos a la acción iniciamos la mañana con la presentación de los equipos en el podio fuerzas armadas aquí luna es por la ropa que viste a la líder en esta ocasión de la alcaldía de la vega todas muy organizadas con su protocolo de seguridad siempre pendientes presente la nueva normalidad para el mundo entrevistas importantes corredoras protagonistas boyacá avanza lindas y hermosas máquinas de ciclismo aquí tiba sosa creo en ti la camiseta de los sprint especial nuestra selección colombia andina a final gw equipo antioqueño otro también importante ahora quien participa en europa del colnago cm aquí ya listos y prestos a la salida del día de hoy qué tal a lo que nos esperaba en la etapa del día de hoy un recorrido de 78 kilómetros en donde ocho giros en la ciudad del sol y del acero sogamoso para de ahí agarrar irnos hacia lo que es mongui un puerto de montaña de segunda categoría con bastantes emociones pero vámonos porque fue el que hoy si la tengo banderas o de salida que bonito colorido todas estas damas del ciclismo con todas las aspiraciones y ambiciones en el deporte más hermoso que existe por no desmeritar los demás no pero este es genial el ciclismo control de muchos de los equipos importantes ahí veíamos a final a liga de bogotá a fuerzas armadas a san mateo al gran pollo a super giros amerikimia selección colombia a colombia tierra de atletas al hilo es por alcaldía de la vega a santur bike siempre se tuvo por parte de las corredoras ese espíritu de lucha el del ataque en donde siempre se venían unos y otros chispas se sacaba milena salcedo con catherine montoya lo mismo que elisabeth castro pinchazo para nuestra corredora líder de los sprint milena salcedo quien rápidamente busca cómo salir de este pequeño apuro qué tal ahora se viene la definición los últimos 8 kilómetros 500 en donde se viene el puerto de montaña adivinen qué pasó vámonos a imágenes en sus inicios la propia líder de la competencia miriam núñez en la parte delantera ya dicen que el mejor defensa es el ataque pone un paso importante en la parte delantera luego de ahí veíamos como corredoras perdían la rueda importantes como maria luisa calle corredora tan importante para este ciclismo nacional número importante es también ahora veíamos ahí a colombia tierra de atletas lo mismo que a alcaldía de la vega también col nago cm y no olvidemos a boyacá avanza ataque importante de camila balbuena en donde ya muchas más de las corredoras que venían muy justas de fuerzas empezaban a perder la rueda la líder a capa y espada defendiéndose de lo que es un ataque feroz por parte de colombia tierra de atletas un pequeño grupo de cabeza en donde viene jenny colmenares miriam muñoz natalia pardo anna pauga y camila balbuena unos metros más atrás también lo que era jennifer medellín aguantando lo que son estos últimos kilómetros de la etapa nos encontramos en el último de los kilómetros en donde miriam núñez la corredora ecuatoriana líder ataca fuerte parece ser que se va sola pero no esperen ahora aquí viene jenny colmenares hacerle el enganche correo la boyacense que buena ciclista y unos metros más atrás lo que es marcela hernández quien intenta aguantar camila balbuena y también lo que es anna pagua ahora lorena colmenares quiere hacer respetar la casa y acelera muy fuerte en estos momentos ya lo que es miriam núñez no soporta el buen paso de la colombiana que va derecho a la victoria mira hacia atrás últimos metros llegan adoquinado y van a dar y cruza escuchemos a la ganadora de la etapa muchas gracias bueno primero que todo saludar a este público bonito que se saca en boyacá especialmente a mi familia bueno me estaban esperando acá y tenía muchas ganas de ganar a canón y sabía de la gruesa de de del recorrido y finalmente se nos da la etapa como lo habíamos planeado la clasificación general nos deja así a miriam núñez como líder corredora del del libro es para la vega luna creaciones con tres horas 39 minutos 0 7 segundos la segunda hora es para lorena colmenares de boyacá avanza raza de campeones a 25 segundos la tercera marcela hernández del colnago cm a 145 la quinta ana milena fagua corredora del team hem a dos minutos 21 segundos escuchemos otras de las protagonistas bastante dura esta etapa de verdad que sabíamos que iba a ser un circuito bastante complicado muy rápido después del segundo sprint tuve un pequeño percance mecánico se me dañó la rueda delantera y de verdad que un momento de crisis bastante complicado donde pensé que no iba a ser capaz de entrar muchísimas gracias feliz feliz no puedo explicar aún lo que siento simplemente felicidad de poder seguir portando la camiseta y seguiré luchando hasta el final lo importante era salir viva del circuito se logró y de para arriba ya era trabajo de piernas y gracias a dios respondieron bien y contenta contenta y yo del día de mañana una etapa de 83 kilómetros 900 la salida será las 9 y 30 de la mañana el recorrido tunja arcabuco moniquirá barbosa y vélez terminaremos en territorio santandereano viendo las cosas como están transcurriendo esta vuelta a colombia femenina está que arde importante ver todo ese nivel ciclístico que se está viendo es muy muy bonito como se ve técnica se ve estrategia el día de mañana van a tener que plantearse muy bien los equipos hay unos muy importantes que llevan un número siempre nutrido cuando la carrera se pone difícil y son pocos eso podrían ser los colombia tierra de atletas lo mismo también el col nago cm hay un puerto de montaña de salida al sote ese puerto de montaña hay que hacerlo primero calentar muy bien segundo hidratarse luego de que se coja ya la subida como quedó quedó creo yo que la estrategia se podría plantear o un equipo tomando el mando y llevando a una marcheta todo hasta ese primer puerto de montaña o una aceleración fuerte para seleccionar luego de coronar ese puerto que está de salida y es en los tempranas horas de la competencia el descenso en un principio un poco rápido de técnica pero luego muy pedaleable en donde verdaderamente las personas o las corredoras se tendrán que plantear quién está bien quién está más o menos y a quién le va a tocar darle porque se pueden ir en cabeza de carrera algunas y llegar a meta luego de que se hace un descenso largo largo y se llega por arcauco y todo esto también hay una bajada técnica y luego se vuelve a atender se cruza el río suárez y de ahí inicia otra de las competencias entre la misma carrera hace el terreno se empieza a tender hacia arriba hacia arriba las condiciones climáticas cambian yo lo he sentido así porque yo participé y corrí por ese lado ya no es tan ya no es tan apretado ese aire boyacense sino es como un poco más fluido más delgado ahora también el calor que nos acompaña ahí es un poco más templadito más es ver que es otra situación de competencia pasaremos a otro clima a otras temperaturas y que así podría plantearse la carrera diferente para esas ciclistas que todavía no se estaban acomodando muy bien a lo que es ese terreno tan hostil que tiene boyacá para el ciclista en donde verdaderamente se respira muy mal pero ya aquí en esta etapa que vamos a vivir mañana es diferente la forma creo que tendrán que sentirse en sacrificadas algunas por otras pero si quieren la victoria tendrán que hacerlo la carrera está todavía muy abierta perder tres minutos cuatro minutos dos y medio o un minuto no es nada porque la competencia el día de mañana se va a jugar como les cuento en una situación en su vida luego un descenso largo luego otra vez travesía y que si la fuga se de llega a dar o el ataque podríamos ver alguna de esas corredoras que estaban de pronto perdiendo un tiempo importante siendo parte de la clasificación del top 3 señores por el día de hoy no es más espero les haya gustado este resumen sigan pendientes de lo que es este ciclismo femenino en su vuelta a colombia transmitida por televisión agradezco a señal colombia saludo también andrés paez y a rcn que también hace parte de forma radial y lo mismo en la tele en la televisión muy muy bonito todo esto señores mi puerquillo nos vamos mate inche hasta luego super bye bicicletas partes y chucharías